La tarde continuará templada cálida con cielo parcialmente nublado, la noche mantendrá temperaturas agradables con abundante nubosidad. El viernes no hay mayores variantes, temperaturas en ascenso, una jornada que se va a presentar templada cálida con cielo parcialmente nublado y con elevadas sensaciones térmicas. El sábado prácticamente que seguimos con características similares, una jornada que se va a presentar templada cálida por momentos calurosos sobre lo que es la zona litoral y norte del país. Estas altas temperaturas y el alto índice de humedad mantienen ligera y netabilidad fundamentalmente la zona norte y litoral del país. En capital y área metropolitana, la tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días continuará fresco atemplado en la mañana, evolucionando a cálido en la tarde con nubosidad variable.